Tantas veces he estado inconsciente Solo y rodeado de gente He vivido en un mundo aparte Solo sé servir mi corriente Nada era normal ni decente Me arrastró una marea ingente Y la multitud expectante Señalaba y hablaba entre dientes He pasado 20 años enfrascando tu perfume Ahora trato de venderlo como lágrimas de nubes Que frío hacía y fuera Me río de la llorera Te quiero, eres mi vida entera Y siempre llega la primavera Hoy picas a mi puerta Quieres verme salir Hoy todas mis canciones llevan el pedigree Me estabas esperando Ahora llego por fin Apurando palabras y letras sin fin Tenías 27 cuando te conocí Lo más bello en aquel prado Me enamoré de ti Me enamoré de ti Ladranada Jajaja Poco a mi puerta Y laіл The